Bueno, Salinas, 12 de Enero, playa, poca gente, ganas de pasar vergüenza. Ahí va, viene, va, deja la tabla por el camino, intento fallido. ¡Ay, me dolió! Se levanta en cuatro y sigue. Ahora vemos como el otro sujeto le roba tabla. Se intercambia de tablas. Parece ser que esta es la más rápida. Parece ser que la otra es la que posee el mejor deslizamiento. Falla, recupera la tabla el sujeto y sigue. El sujeto pide, se hace mierda, parece masoquista. Cambiamos el sujeto, ahí va, viene, sí, sí, y vuelve. ¡Gracias! ¡Gracias!